Oigan, ¿saben quién es este men de por allá? Bueno, si no lo saben, este men de por ahí, soy yo. Este, este men que ve por aquí, con cara de, ¡mátenme! Este, ese mato, soy yo, ese soy yo. O sea, yo aquí, y tú, tú lo estás viendo. Estás viendo el sufrimiento que tiene en sus ojos. El vacío existencial dentro de él. Tiene ganas de matarse, de morir, y que lo guarden. Sus restos, en el bote de la basura, o en un río, y que se esté pudriendo ahí adentro. Este men, ese men de aquí, soy yo. Este de aquí, soy yo. Nunca ha dejado de sufrir. Nunca ha dejado de llorar. La muerte es su felicidad. La muerte es su consuelo. Él se quiere matar.